Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya dos días en esta cancuna, dos días encerrado tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme mariachis otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Y lo abandonan, toquenla de nuevo, toquenle diez veces la misma canción. ¡Piegua! ¡Piegua!